¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, vamos con este tema que, bueno, me parece increíble que Kiko Jiménez y Sofía Soescún se estén tomando a cachondeo a sus propios seguidores. Es decir, les estoy mintiendo con el tema de como que tienen algún tipo de problema en la barriga. Son tan torpes o tan sumamente torpes que en una historia te dicen una cosa y en la siguiente historia, un rato después, tienen la barriga plana. Y son, bueno, en el concreto Kiko Jiménez, están creídos con enseñar los abdominales que no tiene sentido que en una historia pongan la barriga gorda queriendo y a la siguiente historia la tengas súper plana con abdominales increíbles. Con lo cual, no entiendo a qué están jugando, la verdad. Jugando a tener una enfermedad que no tienen, me parece lamentable. No sé si es por hacerse la víctima, por atacar a Dara. Bueno, como recordaréis, a Dara realmente hace un año tuvo este problema, ¿no? Bueno, a Dara desesperada por cómo está ahora su barriga, enseña una foto y comunica su decisión. Esto fue el 24 de julio del 2023, es decir, hace 13 meses, ¿no? Las tenemos por aquí, bueno, un artículo. Subí un montón de fotos a sus redes sociales durante semanas diciendo cómo estaba su barriga. Bueno, aquí ponía mi estómago, está pidiendo a gritos que pare. Así que hoy estoy haciendo la dieta que me ha mandado, bueno, una nutricionista. Solo quiero sentirme bien, que me deje de doler y se me quite la hinchazón. Tengo que hacerme pruebas, pero tengo que esperar cuatro semanas porque he estado tomando antibióticos, ¿no? Lo típico, primero te mandan antibióticos y luego pues ya está, ¿no? La tenía muy hinchada. De hecho, esta no es la mejor foto de todas las que vi el año pasado, que, bueno, lo estuvimos comentando. No es la mejor foto, pero lo bueno, lo lamentable de todo esto es a lo que se están dedicando Sofía y Kiko Jiménez, ¿no? Vamos a ver todas las historias posibles. Vale, bueno, no sé si la otra ya está caducada, la de ayer. Si la de ayer está caducada, vamos a por la de hace algunas horas. En cuanto a la hinchazón de nuestras barrigas, hablando en plural, de Kiko Jiménez, estos juntos al SIBO son las respuestas más repetidas. Nos haremos las respectivas pruebas en cuanto podamos, ¿vale? Y bueno, hacía aquí como que tenía la barriga Kiko Jiménez y Sofía súper hinchada, pero estaban metiendo barriga para afuera. Bueno, es un síntoma de la desnutrición que habéis pasado, le contesta a alguien, ¿no? En fin, esto es lo que hay, ¿no? Bueno, tenemos aquí algunas fotitos más y tal. ¿Vale? Y ahora vamos con Kiko Jiménez, que es lo que os digo, ¿no? Bueno, yo no sé qué leche estaban haciendo en el día de ayer en fiesta, que estaban enseñando al ombligo. Este es el plan de hoy, al más puro estilo Tote Fernández, no sé quién es. Ahora en fiesta Telecinco, ¿vale? Como sabéis, él está trabajando allí ahora mismo. Y bueno, pues se había puesto, digamos, en una especie de top, ¿no? La camiseta es en una especie de top. Y para mí, que queréis que os diga, creo que se está cachondeando de nosotros. Primero dice que tiene el estómago hinchado, que ya os demostré ayer, que en el mismo día de ayer tenía el abdomen totalmente plano. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, la imagen totalmente plano, totalmente plano. Y lo del hinchazón me gustaría saber, Sofía, por qué hablas en plural y por qué él también sacaba barriguita y también la tenía hinchada. Después, después dicen de Marta Peñate, de Olga, de no sé quién. No, es que os queréis hacer las víctimas, hombre. Os queréis hacer las víctimas, ¿no? Aquí hay un problema de verdad. La verdad es que esto durante semanas, es que incluso Adara, antes de irse, tenía un barrigón impresionante y perdió solo 3 kilos. Y no era normal. O sea, no era... Estaban supervivientes, no era normal. No le estaban filtrando comida, ni nada de eso. Es que ella realmente pasó por un problema así. Y yo entiendo que esto, bueno, como entenderéis, pues lo pasó una mujer tan joven y verse con un barrigón de un día para otro. Y no por comida, y no por comida. Porque, bueno, si es por comida, ya sabéis que tiene que hacer dieta, pero no era por eso, ¿no? De hecho, dijo en su momento a Adara, ¿no? Es reconocido que la última semana no se ha preocupado demasiado por su barriga. Antes de irme de vacaciones, dije, me voy a tomar esta semana de comer lo que quiera. Y ya cuando vuelva, pues voy a comer sano y a hacer lo que ha dicho la nutricionista. Vale, es verdad que tampoco a lo mejor lo estaba haciendo del todo bien, pero lo que sí es cierto es que estando en superviviente todavía ya tenía una hinchazón en la barriga que no era normal y ya le dijo al médico que sería seguramente algún tipo de bacteria o algo que la habría sentado mal y ya cuando llegase España, pues eso, se tomó los antibióticos y no le surtieron efecto. No era, a lo mejor, un virus de ese tipo, sino de otro. Y bueno, le tuvieron que dar otra cosa, ¿no? Bueno, Adara Molinero ha reconocido que incluso está algo asustada. Como entenderéis, ya no solamente es verte con la barriga inflada, sino decir, bueno, es que no sé si tengo algo malo, claro. La incertidumbre muchas veces es lo peor, ¿no? Bueno, hoy ya notaba mi estómago, insisto, esto da hace un año, que me decía no puedo más, para, he sentido pinchazo, una auténtica locura. Incluso estoy un poquito asustada. Adara ha confesado a su seguidora de Instagram algo a lo que ha añadido que mi estómago está pidiendo a gritos que pare. Así que me estoy haciendo una dieta que me ha mandado la nutricionista. Solo quiero sentirme bien, que me deje de doler y se me quite la hinchazón. Bueno, por tanto, Adara ya sí que ha decidido empezar a cuidarse. Tengo que esperar cuatro semanas para hacerme las pruebas porque he estado tomando antibióticos y, bueno, eso genera que no salgan las pruebas bien y tal, o que salgan erróneas, ¿no? Con respecto a Kiko Jiménez y volvemos, ¿no? Lo que os decía, ¿no? Me parece lamentable a qué están jugando. No tengo ni idea a qué están jugando realmente. Bueno, aquí tenéis al equipo de fiesta, ¿no? Al final, lo que os digo, ¿no? De esta tarde, uniéndome a la moda del Top Croc. Yo sigo sin entender realmente qué ha sucedido aquí, ¿no? Y sigo sin entender que... Bueno, es que no lo vi, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Os lo pondríais? Pregunta. Bueno, aquí lo mismo que las historias de Sofía. Se supone que están haciendo pizza, ¿no? Y que lo mancharon todo. Y, bueno, loco, os digo, ¿no? A no ser que haya nada más aquí en sus redes, que lo vamos a mirar. Pero ya os digo que están mintiendo. Están mintiendo a la gente, tío. Están mintiendo y, hombre, Sofía, pues... Está haciéndose aquí un poquito la víctima. Y luego lo que no puede ser es... Bueno... Es que Marta Peñate, no es que no sé quién, es que no sé cuánto, pero es que, tío, estás diciendo que tienes un problema en el estómago. Y es mentira, ¿no? Aquí lo tenéis. Es que no se puede poner la historia en grande. Pero, bueno, la visteis ayer, ¿no? Los que estáis en el canal lo visteis ayer. Y la verdad que esto es lamentable. Porque, bueno, al final, ya no solamente es que se esté haciendo daño a Dara, ¿vale? Que, bueno, sabemos que no te llevas bien con a Dara y, bueno, que la quieras pinchar un poco con el tema. Está feo, pero, bueno, porque una cosa es que te metas con su concurso y otra cosa es que te metas con su físico porque lo pasó bastante mal. Que, bueno, ya estamos acostumbrados a ver ese tipo de cosas. Lo hemos visto con Marta Peñate, ¿no? Como ella no es plena, pues, bueno, le doy caña con ese tema. Como a Olga se le ha ido la madre, venga, le doy caña con ese tema. O sea que, la verdad que empatizar, empatizar, pedirle a Kiko y a Sofía eso, como que no, ¿no? Pero, bueno, me ha parecido un detalle feo y, sobre todo, también con eso, ¿no? Nos haremos las respectivas pruebas en cuanto podamos. Pero, ¿qué pruebas vais a hacer? Si no tenéis nada. Si no tenéis nada. Vamos, ni recién comí o se ponen estos dos así. Lo único que pasa es que están sacando barriga. Ya os digo, una hora o dos horas después, Kiko Jiménez, o una hora antes, tenía la barriga súper plana. De hecho, hemos visto que al día siguiente la historia que os he puesto antes, ¿no? En fiesta. O sea, ¿a quién pretenden mentir? ¿A quién pretenden mentir, la verdad? En fin, lamentable, mi gente. Lo dejamos por aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo.